Hola, chaval. Bienvenidos. Y The Copy con nosotros. ¡Qué mejor! Hostia, se nota que han dado más The Copy. Que se nota que han dado más que eso. Hostia, se nota que han dado más a la derecha de 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 la derecha. Hostia, se nota que han dado más a la derecha de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha. Hostia, se nota que han dado más a la derecha de 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 la No, no, no. ¿Qué es lo que se puede grabar? Bueno, a la pieza en serio 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 Un saludo ¿Cómo te absorbe ahí? Me cago en dios, ¿no ves? Bueno, ¿eh? Un año tienes que correr aquí. Me cago en dios. ¿Estaba mojado algo? Sí, estaba mojado, pero he visto el salto y digo, coño, voy a saltar. No sabía que estabas ahí. Bueno, vamos a hacer esta última ya de entrada. Creo que no queda la más, se queda alguna de igual ya. No sé cuántos kilómetros quedan. Es que hay un error. No, eso es el DSP. No, de la batería. No, no, eso ya estaba. Qué buena es. Muy buena. Claro, paralel. Y si quedan kilómetros, damos las vueltas y se nos puede ver. Nos queda una vuelta. Venga. Justo lo que decía yo. ¿Quieres mirar las ruedas que te restan? No, no, seguro. Va a ser una vuelta que vamos a entrar y ya está. Esta a disfrutar. No vamos a poder hacer ningún tiempo. No. Siéntame. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!